Hola amigos, gracias por estar aquí en una cápsula más de leyendas del deporte olímpico. Hoy vamos a hablar de un deportista el cual participó en las olimpiadas de 1932 y pudo venir aquí a México con una victoria, una victoria y una medalla que nos hizo sentir muy orgullosos a todos los mexicanos. Vamos a hablar de Gustavo Huevo Badilla. Un 22 de noviembre de 1911 nació en Puebla el medallista olímpico Gustavo Huevo Badilla el cual participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año de 1932 en la modalidad de tiro con rifle de fuego calibre 22 a una distancia de 50 metros. Gustavo Huevo participó en la competencia utilizando un rifle de la marca Winchester 52 obteniendo medalla de plata al empatar con 294 puntos con el sueco Bertil, esto después de que al tal Barak afortunadamente para Huevo perdiera uno de sus tiros al disparar al blanco del mexicano. El deportista murió el 20 de noviembre de 1951 al ser arrollado por una persona que conducía en estado de ebriedad, esto al estar en el cumplimiento de su deber como policía de caminos. Sin duda, Gustavo Huevo es un gran ejemplo para los deportistas mexicanos. Espero y les haya quedado claro quién fue Gustavo Huevo Badilla y lo que hizo en las Olimpiadas de 1932. Yo soy Jonathan Guzmán y nos vemos en la siguiente cápsula.